Bienvenido una vez más al canal, hoy voy a estar hablando sobre la MMA, especialmente sobre la pelea que viene el 23 de enero Conor McGregor contra Dustin Poirier, Conor el Notorious McGregor contra el Diamante Dustin Poirier Una pelea que supuestamente debería ser por el título de Capir, ya que supuestamente Capir se retiró, debería ser por este título Pero todavía no se ha anunciado, no se ha hecho oficialmente que va a ser por este título, había rumores, pero no va a ser oficial, no es oficial todavía Conor McGregor vs. Dustin Poirier, un Dustin Poirier de 31 años, son casi bien de la misma estatura, son muy similares Dustin Poirier y Conor McGregor, el Diamante ya perdió una vez ante Conor McGregor hace mucho tiempo Pero la verdad es que hoy en día, Dustin Poirier es un peleador súper diferente, es muy diferente Él ha superado ya esa pelea, después de esa pelea tuvo una racha de ganadas impresionantes Y la verdad es que, bueno, no se puede tapar eso con un dedo, la verdad es que Conor McGregor lo desvalató en esa pelea, en la pelea anterior Y no le dio chance No le dio chance Hubo un, dime que te diré, porque decían que había sido un golpe por detrás de la cabeza Ahí les voy a dejar el vendedito Él está justo detrás de la cabeza Y es un golpe por detrás de la cabeza Y es un golpe, y otro golpe en la cabeza Son legales Pero aquí no se va al que atrás, son legales Creo que lo que después como lo que le dice estaba detrás, es que hay muchos por detrás de la cabeza Entonces Entonces Conor McGregor de un golpe, para que atrás Pero no, yo creo que había sido un golpe por detrás No sé como un enemigo que estaba tratando de detrás, era solo un golpe que estaba tirado al que le dio Antes de tiempo y ahora es que van a hacer la revanchación Lo siento más toldo Señores, la verdad que Dustin Poirier, yo lo único que le veo que tiene ventaja sobre Conor McGregor viene siendo el Jiu Jitsu, el Jiu Jitsu en el piso, Dustin Poirier tiene un buen nivel de Jiu Jitsu, tiene muy buen nivel, incluso él puso en peligro a Arturo, al animal de la UFC, a Khabib Magomero, él lo puso en peligro, casi le hace un choke, pero al final no sucedió, Khabib le ganó, pero lo que quiero decirle, lo que quiero plantear es que Dustin Poirier tiene muy buen Jiu Jitsu, incluso mejor que el de Conor McGregor, pero Conor McGregor tiene muy buen striking, lo que viene siendo el bolseo King Boxing, Conor McGregor es uno de los mejores, para no decir el mejor de la UFC, ya ustedes vieron que él pudo bolsear con Floyd Mayweather y estuvieron que ocho rounds, algo así, aunque todo el mundo dice que Floyd Mayweather estaba jugando con él, que Floyd Mayweather cuando ya se ganó solo de barato, pero hay que decirlo, Conor McGregor tiene muy buen striking, mucho mejor que el de Dustin Poirier, aunque Dustin Poirier le sabe, ya ha mejorado muchísimo en el striking, pero Conor McGregor sigue siendo el mejor, Dustin Poirier tiene que cuidarse mucho de esa izquierda de Conor McGregor, Conor McGregor tiene una izquierda, un volado izquierdo, una recta o lo que tú quieras tirar, que es Letal, Letal, Conor McGregor tiene mucha fuerza para esa división y Dustin Poirier tiene que tener mucho cuidado, para que no le pase lo mismo que la otra pelea, que los de Manatado. Entonces señores, no se la vayan a perder esta pelea, que va a ser el día 23 de Enero, Pay Per View, Dustin Poirier ahora mismo está 26 y 6, es decir, 26 ganado, 6 perdidos, Conor McGregor está 22 y 4, 22 ganado, 4 perdidos, increíblemente tiene 4 perdidos, no lo sabía, ¿verdad? Pues nada, va a ser la pelea del 23, vamos a ver qué va a pasar, yo tengo que decirle señores que yo voy con Conor McGregor, yo creo que Conor McGregor le va a ganar de la misma manera, con el striking, 1, 2, 3, yo creo que lo va a partir, pero no deje de hacer una pelea interesante, ok? Déjenme su comentario, déjenme su predicción, quién piensa que ustedes que van a ganar, déjenme su like, y si no están suscritos, suscríbanme, suscríbanse al canal, que tengo un 96% de vista de personas que no están suscritas, y un 4% de personas que no están suscritas, suscríbanse para que sigan viendo los videos.